Quisimos ir a conocer un poco lo que es la cultura nuestra y a través de la socioantro y de la sociología hacer un trabajo de investigación in sitio desde el punto de vista transversal. También la socialización entre ambas carreras y entre los jóvenes que son de varias nacionalidades, entre ellos tenemos paraguayos, tenemos ya descendientes de árabes, tenemos también brasileños, también que conozcan un poco lo que es nuestro país. Buenísima experiencia con este viaje, aprendí la verdad historias que son parte de nuestra cultura porque nos fuimos a, una cosa es que nosotros leamos en los libros y otra cosa es que estemos metidos ahí en lo que realmente se hizo. Entonces nos fuimos a topar con lo que muchas veces estuvimos leyendo en la escuela de los jesuitas, de lo que antiguamente vinieron a hacer aquí y lo que nosotros somos ahora. Salir al campo beneficia bastante de lo que es ponernos a leer un libro, porque es la práctica también lo que hace a un profesional y como dijo el compañero, como profesional médico o como cualquier profesional hay que saber un poco de lo que es de la cultura, de la cultura de uno mismo como una cultura general. Y el desafío es adentrarnos más en lo que es la cultura paraguaya, porque muchos jóvenes hoy en día no tienen una noción de lo que fue la cultura del Paraguay mismo. Yo como brasileña no conocía la ciudad y tampoco tanto de la cultura paraguaya, pero lo que vimos ahí está buenísimo, la ciudad está linda, nos encantó a todos. Y vamos a intentar ahora con la amostra científica, pasar todo lo que vimos con la mayor fidelidad que podremos para que no, seguro que nadie va a conseguir la misma vivencia que nosotros. Pero por lo menos intentar mostrar cómo se mejoró la ciudad, cómo es la historia en el sitio del Paraguay. ¡Gracias!